Gran Mall Chino, Océano Spa, donde encuentras de todo, artículos de baño, juguetería, maquillaje, ferdería, florería, librería, ropa para mujer, hombre y niño, para el hogar, artículos de seguridad, alfombras, cortinas, espejos, portarretratos y mucho más. Recuerda, Mall Chino Océano, frente al Unimark de Avenida Granaderos, somos la mejor opción para tu bolsillo, amplia variedad de productos para cumpleaños, vehículos y para tus viajes, maletas de diferentes medidas. También ofrecemos nuestra gran variedad de alimentos, dulces, salados, bebidas, traídos directamente desde China, ubicados en Avenida Granaderos 3305, Mall Chino Océano Spa, lo mejor para tu bolsillo. ¡Gracias!